El 28 de octubre, siendo 16 y 30, mi hijo iba a trabajar en intersección de las calles Intendente Vizcayar y Francia, es interceptado por personal de inspectores municipales. Propio de adolescente, él escapa por el terraplén. ¿Qué edad tiene tu hijo? 23 años, quiso escapar y no pudo. Bueno, le sacaron la moto, él mismo ayudó a la chata de la municipalidad para subir la moto. No llevaba ni casco, ni llevaba carnet, ni seguro. Reconozco que mi hijo es un infractor, no acuso a nadie, pero bueno, pagamos la multa, nos dan la orden de liberación, vamos al corralón, la moto no figura que haya entrado, buscamos, fuimos hasta la DDI, fuimos al 108, la moto no aparece. Doy muchísimas gracias a la presidenta del Consejo Escolar, Celia Segovia, que escuchó mis preguntas y me apoyó. No acuso a nadie, pero quiero una respuesta. ¿La moto era una moto nueva? Tenía un año. ¿Qué te dicen en el corralón cuando no aparece la moto? Que no figura la entrada. ¿Tu hijo tiene algún comprobante de que le hicieron la multa, de que le llevaban la moto? Sí, tengo el acta, la fotocopia, esta es la multa que él pagó, liberación de la moto, y este es el acta que le hacen por la infracción que él cometió. ¿Qué es lo que estoy pidiendo yo? Que por favor me restituyan la moto, porque es el medio de transporte de mis hijos para ir a trabajar, o bien, si la moto desapareció, que me den el valor de la moto, porque para ellos es importante. Yo en vacaciones podía llevarlos a trabajar, pero trabajando no puedo, tienen que ir caminando o en un remis y bueno. ¿Te atendió alguna autoridad en tránsito? La municipalidad hizo la denuncia a la fiscalía. Mi hijo tuvo que ir ante la fiscalía y decir varias veces quién era el que le había sacado la moto, le preguntaron si él había visto bien quién le llevó la moto, y mi hijo contestó esto, que él ayudó a subir a la chata de la municipalidad a la moto. Acá tengo todos los papeles, el título de propiedad de la moto, la tarjeta verde, la patente, el seguro, y bueno, estoy pidiendo por favor que me restituyan la moto o me den el valor de la moto, porque ya que, te vuelvo a reiterar, para mis hijos es la herramienta de trabajo de ellos, la movilidad de ellos. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace?